Mi nombre es Melina Espejo, trabajo en la planta de proceso en la sala de control. Soy del departamento de Hachal, tengo un hijo, soy mamá soltera, mi hijo tiene 13 años. Yo hace 7 años que trabajo en veladero ya. Nos convocaron para lo que es hacer un curso de capacitación en la Facultad de Ingeniería en la ciudad. Después de estar un mes allá capacitándonos, empezamos a subir a veladero. Y después nosotros vimos desde lo que fue la construcción, de trituración, planta, todo. Nos tocó poner en marcha lo que fue trituración. Trabajar acá es hermoso y bueno, doy gracias a la empresa de la posibilidad que me dieron, de capacitarme. Al principio como que nos costó a las mujeres porque éramos poquitas. Y entre tantos hombres nos sentíamos bastante incómodas, adaptarnos a ellos. Gracias a Dios nos respetan un montón, nos cuidan. Uno viene de un lugar y no éramos ninguno técnico, nada había estudiado lo que era la minería. Que nos capacitaran, tener todos los conocimientos nos costó un poco. Sí, realmente es un avance importante para nosotros porque ya tenemos una capacitación mayor. Entonces el día de mañana ya tenemos un arma como para decir, me puedo defender. Acá lo que yo hago es la parte de monitoreo. Todo lo que es el proceso del Merchicrow, que es la recuperación de los metales que vienen desde el valle. Al principio todos dicen, no, el cianuro, le temen un poco. No, al cianuro no hay que temerlo, o sea, hay que tenerle respeto. Me ha tocado incluso hacer preparaciones de cianuro también. Para eso existe un procedimiento de trabajo. Hay que tener cuidado nada más. Gracias.